Nadie me puede ver en tu casa Para llevarse conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Bueno, yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y licioso Quiero que tus familiares me quedan Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si me convoy Para llevarse conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habías hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con ti de desprecio Pero qué tal si te compro Para llevarse conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Nadie me puede ver en tu casa Todas tus familiares con grandes socios Dicen que yo no valgo la pena Dame tu favorito Pero qué tal si te compro Para llevarse conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!